¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, Oráculo o Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 7 de diciembre al domingo 13 de diciembre del año 2020. Bueno, pues te quiero recordar que el día martes 8 se conmemora el día de la concepción de la Virgen María y el 12 de diciembre, bueno, sabes que es de la Emperatriz de las Américas, de la Virgen de Guadalupe y espero que por más devoción que haya la gente, por favor, se quede en casa que no salga a la villa de la Virgen a rezarle. Hay mucha gente devota aquí en México, normalmente van entre 3 y 5 millones de personas, pero por favor quédense en casa, no es el momento de estar saliendo, la Virgen los va a escuchar desde su casa igual de bien. Bueno, igual el domingo 13, pues ya es el tercer Adviento y bueno, estamos cerca ya de Nochebuena y de Navidad. Espero que te encuentres muy bien. Bueno, sabes que empiezo con las cartas de Dorian Virtue, me sigo con mis cartas, termino con una de la Sanación con Ángeles y agrego ahorita por el mes de diciembre un adicional del Arcángel Rafael, que es el Arcángel de la Sanación. Si quieres meditar con los ángeles debajo de esta liga de YouTube, hay unas ligas que te van a mandar a las meditaciones, hay una con el Arcángel Miguel, hay una con el Arcángel Chamuel y una con el Arcángel Rafael. Pues Miguel, ya sabes, es el Arcángel Protector y Chamuel es el amor incondicional y Rafael, el que quita obstáculos, abre caminos, el Arcángel Sanador y que armoniza situaciones y relaciones. ¿Ok? Bueno, de mis cartas escojo tres cartas, una para comienzos de la semana, una para mediados de la semana y una para el fin de semana. De la Sanación con Ángeles, escojo una carta, esta es para todos nosotros, pero muy en especial para quienes celebran algo, cumplen años. Y del Arcángel Rafael, es para todos nosotros. Vamos a ver qué es lo que sale en esta tirada. Muy bien. Bueno, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Watched over, que nos están cuidando, nos está procurando la Corte Celestial. Creo que ha salido en un 50% de las tiradas de la Virgen en este año esta carta. Y bueno, me da gusto porque nos está tranquilizando dentro de todo este rollo de la pandemia, pues con los casos que están subiendo también aquí en México, en Europa. Luego se controla un poco, pero sí se están disparando bastante ahorita más por el invierno. Entonces, bueno, nos están diciendo que nos cuida y nos procura la Corte Celestial. Y dice, I allow myself to feel safe and enjoy my life. Yo me permito sentirme segura, seguro, y disfrutar de mi vida, knowing that heaven is watching over my loved ones and me, a sabiendas que el cielo o la Corte Celestial me está cuidando, me está procurando, tanto a mí como a mis seres amados. Bueno, si oyes ruidos al fondo, son mis mascotas que están jugando. Bueno, para el día lunes y martes, la carta dice, Música. Es el Arcángel Janiel. El Arcángel de la Alegría. Y dice, La música cambia y crea nuevos estados de ánimo y conciencia. Los serafines embelecen a Dios con ella. Haz lo mismo, escucha y canta. Entonces, bueno, lo he comentado en repetidas ocasiones. Si eres nuevo en este canal, pues para ti va a ser algo nuevo. Pero normalmente yo invito a la gente a que medite. La meditación es una de las mejores maneras que te puedas centrar, que puedas estar sereno, que puedas contactar tu propia divinidad. Pero hay gente que piensa, que no sabe, que no puede o que no le gusta. Entonces, bueno, la música es una de las maneras más fáciles de cambiar tu estado de ánimo. Y es como cambiar una estación de radio. Entonces, bueno, procura escuchar música que te haga sentir bien. No vayas a poner algo que te haga sentir triste o mal. Se trata de subir la frecuencia energética, subir los ánimos, subir la vibración. Bueno, para el miércoles y el jueves, la carta dice poder. Seguramente es Miguel. Así es. Y dice, Arcángel Miguel, en ti está el poder. O sea, nos está empoderando Miguel. Tú puedes, te está diciendo Miguel. Gracias, Arcángel Miguel, por fortalecer mi poder para crear, estar o cambiar esta situación. Amén. Y por último, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice naturaleza. Y es Rafael, ah no, Ariel, perdón. Y dice, regocíjate en la naturaleza. Retoma energía e inspiración. Somos parte del todo. Escucha tu cuerpo, no lo descuides, aunque seas luz. Entonces, bueno, esto es reconectarnos con lo físico, pero también la naturaleza no se refiere tan solo a la naturaleza como la madre naturaleza, ¿no? Sino también a nuestra propia naturaleza, nuestra esencia. Entonces, es un poquito como reconectarte contigo misma, contigo mismo. Y bueno, si no podemos salir ahorita a pasearnos al campo, al bosque o lo que fuera, este, aunque estés en un cuarto, si tienes ahí una planta, pues es parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, contáctate con esa planta, con esa mascota, con ese ser vivo. Y si no hay nada vivo alrededor de ti, estás completamente sola o solo, pues ahí estás tú. Entonces, con tu propia naturaleza, ¿no? Reconectate contigo. Muy bien, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice, música. Miren cómo se repiten las cartas, es increíble. Es otro mazo completamente diferente. Y nos está diciendo lo mismo que Janiel, ¿no? Pon música, ponte alegre, despreocúpate. La corte celestial te está cuidando. Tú puedes, tú tienes todas las capacidades para pasar esta situación. Acabo de hacer un video promocional, un poquito por mi arte. Y aparte de ser promocional, bueno, de gratitud por todas las vivencias del año 2020 como artista plástico. Y la verdad, lo digo sinceramente, creo firmemente que mucha, la vida es mucho más fácil y esto depende de tu actitud. Si tú sabes resolver en el momento, la situación, vivir el presente, no estarte angustiando por el pasado ni por el futuro, sino realmente en el momento de, ok, ahorita se presenta esta situación, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Qué tengo a mi alcance? ¿Cuáles son mis herramientas? ¿A quién le puedo hablar? ¿A quién le puedo consultar? O sea, es en el momento, no antes ni después, ¿no? Entonces, ese es un poder que tenemos y que nos está diciendo la corte celestial que tenemos todas las capacidades de adaptarnos a la situación presente y de hacer lo mejor de hacer lo mejor de esa situación a pesar de todo el panorama que pueda haber o todo el ruido que pueda haber alrededor de esta situación. Entonces, bueno, cree en ti misma, en ti mismo, en tu poder, en tus capacidades, en tus virtudes. Recuerda, somos seres de luz. Y, este, bueno, pues ya, vamos para redondear estas cartas y termino con la de Rafael. Nuevamente, conéctate con la naturaleza, con la madre naturaleza y somos parte de esa naturaleza. Entonces, contáctate contigo misma, contigo mismo y mantén tu energía, tu alegría a flote. Este, yo noto con muchas personas, este, tengo parientes en Alemania y he hablado con ellos, bueno, los ánimos están por los suelos y por más que trato de levantárselos, hay una negatividad y a eso se lo atribuyo a los medios de comunicación masiva que se me hace sumamente irresponsable y eso es un poquito la mentalidad germana de esa negatividad constante, ¿no? El alemán de por sí tiende a quejarse mucho, aunque le va muy bien en muchos aspectos, digamos, ahorita fuera de la pandemia. Este, siempre se quejan. Y, como puedo comparar los dos mundos, el mundo latino, donde realmente hay gente que tiene una vida sumamente difícil, precaria. Este, y bueno, la gente sonríe y es alegre. Y eso es a lo que me refiero en cuanto a la actitud, ¿no? Tú decides, tú decides si estás en la luz, en la oscuridad, tú decides si estás feliz o si estás triste, tú decides tu estado de ánimo, tú decides tu progreso espiritual, tu aprendizaje, tú decides. Nadie más. Y eso tiene que ver con ser responsable, ¿no? No culpará a nadie más. Tú eres quien decide cómo te está yendo. Tu estado anímico no debe de tener nada que ver con las circunstancias alrededor de ti. Ese es uno de los aprendizajes en la vida. Y yo lo noto con mis padres que, como yo lo he mencionado, son de muy avanzada edad. Bueno, también les cuesta mucho trabajo, ¿no? Les cuesta ya muchas cosas de por sí. Pero bueno, trato de que tengan esa alegría ante la vida misma, de que disfruten todavía los años dorados que tienen, ¿no? Entonces, bueno, si lo haces, no te sientas mal. No significa que seas ignorante ante la pena de otra persona. Pero hay que saber lindar y deslindar responsabilidades. Recuerda la lectura de la semana pasada de los límites, ¿no? Muy bien. Para finalizar, el arcángel Rafael nos dice lo siguiente. Consulta a un nutriólogo. Ya ven, por eso no me gusta este set de cartas, porque tiene un chorro de estas. Y dice, Dear Archangel Rafael, querido Arcángel Rafael, Perdón. I turn my eating over to you. Yo te endoso mi plan alimenticio. And ask you to guide me to foods and beverages that taste good. Y te pido me guíes a conseguir alimentos y bebidas que sepan bien, que sean nutritivas y que apoyen mi salud ideal y mi peso ideal. Entonces, bueno, es lo que comentaba en ocasiones anteriores. Sale muy seguido esta de come y aliméntate bien. Pero bueno, vamos más allá de eso. Todo lo que somos energía y somos una esponja energética y todo lo podemos captar. Y yo lo vería más bien por ese lado, más que por el nutritivo de alimentación. Tú sabes si te enganchas en los medios de comunicación masivos con la negatividad y con el drama y con las redes sociales y con las amistades. Y hay mucha gente que tiende a ser sumamente dramática y se victimiza con mucha facilidad. Y si te quieres empapar de esa energía negativa, ahí tú sabes. Entonces, bueno, hay que pedirle a Rafael que nos aleje de esos entornos, de esa energía. Y muy al contrario, traiga a nosotros gente positiva, alegre, de una energía elevada. Entonces, yo lo vería más bien por ese lado. Bueno, te deseo una muy bella semana. Te agradezco que compartas estos videos. Los hago con mucho amor. Te mando muchas bendiciones donde sea que te encuentres. Tengo siempre muy en especial en el corazón a gente que lleva conmigo, yo creo, ya son ocho años, la verdad no me acuerdo. Pero siempre me acuerdo de ustedes cuando hago estos videos. Saludos al Uruguay, a Costa Rica, a Estados Unidos, a España. Obviamente México. También desde el Perú, de Chile, de Argentina. Bueno, hay muchísimas amistades que se han forjado a través de este medio. Entonces, pásatela bien, goza la vida. Esa es la mayor lección que podemos llevarnos. Es gozar la vida, a pesar de. Y lo puedes hacer desde gozar un libro, desde gozar una comida, una película, una amistad, una conversación telefónica. Y yo lo que he notado, la mejor manera para sentirte bien es mostrar gratitud y apoyar a los demás. Cuando ayudas a otras personas o apoyas a otras personas de una manera desinteresada y amorosa, eso te brinda una satisfacción enorme. Y ahí si lo quieres ver como egoísmo, va. Lo que estoy haciendo aquí es egoísmo. Te mando un abrazo de luz. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namaste. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!